Cuando se despida, despídase de los huesos Van a ser lo único real en mí Cuando pise tierra, voy a ser el agua Que haga nuestra distancia Cuando solo sea una imagen en su memoria Acuérdeme de olvidarla, luego olvídeme No soy tan bueno para creer en lo que pienso No soy tan bueno para creer en lo que pienso No se duerma en su parada No me afane el corazón Si se despide de mi cuerpo No le dé el último adiós No soy tan bueno para creer en lo que pienso No soy tan bueno para creer, para creer No... No soy tan bueno para creer en lo que pienso No soy tan bueno para creer en lo que pienso No soy tan bueno para creer en lo que pienso No soy tan bueno para creer en lo que pienso No soy tan bueno para creer en lo que pienso No soy tan bueno para creer en lo que pienso No soy tan bueno para creer en lo que pienso No soy tan bueno para creer en lo que pienso